El actor surcoreano No Jong-Kok, conocido por su extensa carrera en televisión y cine, falleció este lunes a los 74 años. Según los informes, el actor murió debido a un paro cardíaco repentino. Estaba interpretando el personaje de Cam Jin-Beom en la serie de cada drama de fin de semana Live Your Own Life en KBS2 TV. El equipo de producción de Vive tu propia vida expresó sus condolencias tras el repentino fallecimiento de No. El actor jugó un papel fundamental en la serie, en la que también participan UE, Ahun y Go Ho Won. El equipo mencionó que discutirían el calendario de filmación después de su funeral. No comenzó como actor de teatro en 1967 y comenzó a actuar en pantalla en 1975. A lo largo de los años, contribuyó a muchas series dramáticas, incluidas The Scarlet Letter, Loving You a Thousand Times, The Great King Sejan y Sweet Stranger and Me. Además, el actor protagonizó películas como Bravo Mi Vida y Enneken, dejando un impacto duradero en la industria del entretenimiento.